Comidas exóticas La comida que no hace mamá Tercera temporada Bienvenidos a Comidas exóticas, la comida que no hace mamá en su tercera temporada Hoy tenemos como número especial para la tercera temporada A Naranjil, que es nuestra víctima de hoy Uno de nuestros fans que quiere meterse a comidas exóticas ¡Meterse! Quiere meterse bien grande, ¿verdad? Sí Y hoy tenemos una comida espectacular que se llama Chamburreado Nuestro cocinero Matías nos va a explicar de qué se trata Empieza con un pedazo que sobró del Guasucholo de Milanesa ¿De la estimada o no? Los putos Vamos a abrir Mech, estoy de quilombo, boludo Vamos a comenzar a ir a comer exóticas ¿Abrido? Comidas exóticas es así Bueno, para empezar Vamos a poner un poco de picadillo para que sea más rico Picadillo Y cuéntanos cómo quisiste entrar a comidas exóticas mientras este pelotudo abre Y mira, viste acá el compañero, el compañero mío me habló del programa Y me interesó así, ¿qué es comida exótica? Y no sé, quise investigar Y no sé, me llegó al corazón Y pronto va a salir por culo Aquí tenemos abierto ya Ahí ya está abierto como Ibarra Ahora untamos un poquitito Es la milanesa Ajá Lo pueden ver Se ve muy delicioso hasta ahora Un poco en uno Un poco en otro Se ve apetitoso Hasta ahora sí ¿Y por qué te dicen naranjil? Ahí, él está ¿Después? Bueno, todo comenzó con un amigo que le puso el... Un poco más de millones No, ponen mucho, boludo Bueno, hasta ahora está bien Está bastante... Está light todavía Después le ponemos un chiquitito de... ¿Qué carajo sale? ¿Qué tan grato? ¿Pimienta negra? ¿Pimienta molida? ¿Delicioso? Está rico ¿Qué arreglada, boludo? ¿A qué puta le vas a salir, boludo? Se ve la punta negra y ahí Yo no sé, es para las milanesas Bueno, ahora le ponemos un chiquitito del delicioso curry Curry ¿Me voy a mostrar el curry? Ahí está Curry Un poquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Siempre no puedo servir para hacerse alérgico, ¿no? Gracias. Ají picante. Ají picante. Se ve muy bien, gente. Se ve muy bien hasta ahora. Genial. ¿Qué más le ponemos, señor cocinero? Vamos a poner un poco de aceituna. ¿Aceituna? Que sea... delicioso. A ver, y mientras ponen la porquería esa, ¿cómo es que se le llamó Naranjil? Bueno, todo comenzó en un campamento y teníamos que contar algo, una historia y no teníamos mucha inspiración, entonces empezamos a inventar nombres y a él se le llamó Naranjil porque es pelirrojo y desde ese momento se le llamó Naranjil. Pero es más hill que naranja. Es muy hill. Bueno, ahora le vamos a poner un poquitito de... Hombre, un saludo antes de su rap a Matías León me envió un saludo a un compañero. Gil, soy un imbécil. Bueno, eh... Cállate un poco. Seguimos. Vamos a poner un poco de sal con hierbas. ¿Qué es eso, boludo? Sal con hierbas. Sacate eso, boludo. No, no, ¿qué es eso? Sacate eso. ¿Qué es eso? Y para finalizar, lo mejor. No, 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 no. No, 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 no. Lo mejor. Para que sea hidratante también. Un poquitito de energía. Eco Dul. Edulcorante. Un chiquitito. Un chiquitito. Es el toque. Es un plato exquisito Y para terminar, para darle el gusto a mi amigo Ey, espera, espera, cerra, cerra Cerra, ney, ponle azúcar, boludo Chico de azúcar Que bien, señor, eh Yo ya quiero comerlo Te comparto Tienes que comer entero, todo tiene que comer Todo tiene que comer, boludo Para empezar, puede probar ya este Vale, trapito, por favor Espera, espera, un momentito Puedo probar, pon tu pan ahí ¿Qué tal está? Muy agridulce Trae café Trae café Trae café Comenzó Comenzó ¿Qué tal? Chao ¿Estás ahí? Estamos Yo vuelvo a ir a ver a qué hora está, boludo ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Dulce ¿Está bueno? ¿Está rico? Chao, uno, boludo Me falta acá, una aceitunita Vamos a meterle una aceitunita para aliviar el saborcito Mientras tanto nosotros acá entre... Nosotros comemos unas cuantas aceitunitas Le está bajando con todo ¿Está bueno? Parece que no le fuerza Traigan café un poco, por favor Café Café trae Un poquito de leche también Sí, por favor Leche Leche también Trae leche Hola ¿Qué te llevarán a la talla de su cabeza? Boludo, rico Qué asco La leche Ya, a pedido de que quieres leche y café Vamos a darles un desayuno Ahí está bien, ahí está bien Café, café Ahí se abrindo la música, la comida Ponle café, ponle café Ponle café Ponle café Ahí Come, come ese, come ese Ay, qué rico Me he hecho el nido A ver, le he hecho el nido A poco No, ahí está bien, ahí está bien Ahí está Vamos a hacer mucho debo, boludo Que no te lo he hecho ¿Cómo le he hecho el nido? Jajaja ¿Qué pediste? ¿Para qué pedís? ¿Para qué pedís? Dale, pentele Y ahí Ah, ¿qué estás en querer? Sí, boludo ¿Se cambia para su agua? Ay, un poquito de esto Qué asqueroso, boludo Sinceramente, barra no está en tu cabeza Ahí Y todo asqueroso Cuando aquí ya me llamo otro a ver, boludo Está rico Ahí está tu café con leche Ahí tienes que poner la tu, a tu No, por favor Ja, tu ¡Ja, ja, ja! Jajaja Fuerte que fué un de asustafé con el chiquet de pillo Ja, puta, boludo ¿Lo pediste? Ya me paga para que sea más rico Jajaja Jajaja Ponte azúcar, boludo Bóntale azúcar Móntale Ahí está bien Ahí está bien Oste, azúcar ya Bueno, ahí está bien Hijo, asqueroso, boludo Si, es mundial, parece que un café con leche El pido Ponle un poco de mamá Juana, boludo No, ni cagando No, otra vez ponle esto No, ni cagando ¿Está bueno? ¿Apetitoso? Exquisito Deliciosísimo La joya de la casa, boludo Un saludo para... en el Facebook Para todos los que nos siguen Especialmente grande Comidas exóticas En el Facebook Jóganme botas, nos siguen Para Floppy A Floppy Amorzote, te amo Yo quiero decirles a todos mis fans Que me pueden seguir en el Facebook Y en el Facebook también hay en el Twitter Mi Twitter es Arroba Hugo R. Ayala Gracias José Ha finalizado la primera parte Ahora su café con leche Que tiene sal Que tiene curry Que al tanto le gusta Café ¿Rico o boludo? Vamos a pasar acá el sabor No, abuelo No, me tomas Yo voy a sacar el sabor No, te voy a tomar todo Te voy a tomar todo Fondo 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 Toma con azúcar, eh, boludo Toma con azúcar, eh, boludo No, boludo Gran fruta Asqueroso, eh, boludo jajajaja no hay favor con azúcar toma, cuidado no recetamos siempre los tragos a mitad lo mea un poco mas que algo bueno, esto ha sido todo por hoy le agradecemos por por ver nuestro video le decimos por favor que pongan me gusta y que nos hayan ganado